Ya no puedo, estoy cansada y tengo miedo. Continúan las investigaciones en torno a este caso. Este actor se ha dado a la fuga y la Interpol está en su búsqueda. Así están las cosas, ya hay una orden de detención que se giró en contra del actor Gonzalo Peña. Esto por su participación en el caso de la presentadora Daniela Barriel. Pero ahora tenemos unas declaraciones por parte de su abogado, quien ya junto a ella rendía cuentas en una entrevista. Y vamos a escuchar parte de lo que decía. El Estado logró una orden de detención en su contra por el mismo delito de violación en su carácter de coautor. El abogado de esta famosa presentadora, Javier Olea, pues comentaba en el programa de primera mano que Peña está siendo buscado por las autoridades mexicanas para detenerlo ya formalmente por ser copartícipe en esta situación que lamentablemente le tocó vivir a Daniela Barriel. Y así lo seguía comentando en esta entrevista. Dices la Interpol, active una alerta roja, una fecha roja y si él cruza alguna frontera, pues pueda hacer... El artista no solamente es buscado justamente por las autoridades mexicanas, sino también por otras regiones del mundo. Porque así lo informaba el abogado de Daniela, quien aclaraba que se estaba pidiendo el apoyo incluso de la Interpol para dar entonces a saber dónde se encuentra este famoso, a dónde fue a parar. La estrella, que podemos ver incluso en varios capítulos de ¿Qué le pasa a mi familia? Olea fue declarada entonces como coautor de este suceso tan lamentable, a pesar incluso de que Barriel lo declaró o lo señaló como partícipe del mismo en la grabación que ella misma compartía a través de sus redes sociales como parte de esa denuncia pública que ella quiso mostrarle a todos sus seguidores, ejerciendo un poco de presión a las autoridades de que actuaran finalmente contra de estas personas. Olea también indicaba que Peña, en este caso de ser hallado culpable, también se le aplicaría la pena igual que a Eduardo, quien ya se encuentra detenido y luego de que se evalúe si son culpables del hecho, el Código Penal del Estado de Guerrero evalúa, que justamente es donde se está trabajando este caso, contempla una pena desde 12 a 24 años, justamente por haber participado en este tipo de sucesos. Además de eso, durante la entrevista también se pudo conocer que el señalado, en este caso Eduardo, había mostrado un comportamiento algo desafiante en lo que fue la primera audiencia de este juicio en su contra, incluso se mostró en una actitud un poco burlesca en el momento que estaba siendo interrogado en la corte, justamente cuando se estaba transmitiendo el video que Berriel había subido a través de las redes sociales, mostrando que no existía de cierta manera ningún tipo de arrepentimiento por sus actos. Hace unas semanas pudimos haber visto que esta famosa compartía una grabación donde aseguraba haber sido quebrantada por Eduardo, que es el amigo de Gonzalo Peña, en un viaje que ellos realizaron a Acapulco. Allí incluso ella señalaba que esta persona, después de que se tomaron algunas copas, pues se había sobrepasado con ella y que Peña no había hecho absolutamente nada para detenerlo. Por eso, en esa publicación ella lo señalaba como partícipe del suceso. Ahora, nuevamente, a través de una entrevista, ella vuelve a alzar la voz y cuenta qué la motivó en esta ocasión, qué le dio valor a ella para contar lo que lamentablemente le había sucedido. Y quiero que escuchen sus declaraciones. Creo que lo más importante fue el apoyo, el sentir que no estaba sola. En esta oportunidad, Daniela recordó que lamentablemente ese momento que le tocó vivir, incluso aseguraba que nunca había recibido el apoyo por parte de Gonzalo para detener la situación, lejos de haber estado allí, que pudo haberla ayudado. Incluso ella aseguraba que para ella él simplemente consintió que esto sucediera. Sigamos escuchándola. Creo que sí, porque él después me dijo un comentario que me hizo entender que él vio todo. Asimismo, Daniela también aseguraba que entiende plenamente incluso a aquellas personas que atraviesan por una situación similar a la de ella y que no se atreven a alzar la voz, que no se atreven a denunciarla porque desconfían de absolutamente todo. Sigamos escuchando. Pues es que es difícil. O sea, yo sé el miedo que se siente porque no confías en nadie. Lamentablemente un suceso que no debió ocurrir nunca, pero hay que hacer de esta manera como se está procediendo. Alzar la voz, no quedarse callados en este tipo de situaciones hasta que se haga justicia. Esperemos que se logre solventar el hecho y que los culpables de ser señalados así pues simplemente tengan que rendir cuenta ante la justicia. Recuerden ustedes entonces que esto es Famosos al Día y ustedes pueden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros acá en Famosos al Día.